Más adelante en el capítulo de hoy Pues amigos míos, ya estamos en los Shmiles Que me dijo, soy militar, veas como baja la gente Realmente es muy, es muy alto Decidimos ir al mirador Monedas, pulsos y cualquier ofrenda que ellos puedan dar Uy, cuidado Vamos a salir, es lo que tengo miedo Pero en este momento me encuentro exactamente en Muna Tengo un amigo aquí en Muna que muy amablemente me dio comida Me dio casa, me dio todas las facilidades Por unos cuantos días que voy a estar por aquí visitando este hermoso lugar El día de hoy no toca Muna, toca Ushmal Así que vamos a hacer auto-stop como ya es de costumbre Ahorita está lloviendo Son exactamente como las 12 del día Más o menos, 12.10 Y pues, vámonos ya Porque la lluvia está viniendo Pues amigos míos, mientras estoy caminando Estoy esperando, ya no sé si alguien me da auto-stop Ya estoy aquí en la carretera Estoy exactamente en la carretera Que va directo a Ushmal O al menos eso, creo, eso me dijeron Pero Al parecer pasan muy pocos carros Pues amigos míos, ya este Ya nos dieron auto-stop Nos vamos a ir en moto Amigos míos, al parecer ya estamos en la entrada de Ushmal Eso me dijo el que me trajo Por cierto, no pude grabar la persona que me trajo Porque me dijo, soy militar, no seas malo Te llevo, pero No me grabes No digas mi nombre No puedo aparecer Y me dio un super choro Pero Tampoco voy a decir tu nombre Pero si tú estás viendo este video Te lo agradezco en el corazón Y pues nada amigos En el transcurso había un chubasco de agua O sea, de lluvia Estaba lloviendo Muy, muy, muy fuerte Y como estábamos yendo en la moto Entonces el aire regresaba muy fuerte Y este Y me dolía la cara O sea, no sé Me pegaban muy duro las gotas de agua En uno de esos momentos Yo intenté Quitarme los lentes Y PAM Se fueron No tengo lentes señores Perdí mis lentes Me quedé sin lentes Lo tomo como una lección Pienso que la vida trató de decirme Ya esos lentes estaban muy viejos Lo que debes hacer es comprarte Unos nuevos Así que eso va a pasar Realmente esos lentes ya tenían como Tres, cuatro años Ya necesito un cambio Y vamos Pues hay que hacer cambios en la vida Hay que seguir Pues amigos míos Ya estamos en Uxmal Sí, ya llegamos Ahorita sí vamos a ver Qué Qué es lo que podemos encontrar En este bello, bello lugar Y saben qué Extraño mis lentes Porque sí Los perdí en el transcurso Amigos míos Qué precioso Miren esto Para ser una voy a quitar Miren esto Amigos míos Estamos en el edificio De las columnas Pues aquí está Amigos míos Se supone que la función De este lugar Aquí en este lugar Era donde los jugadores De pelota maya Que por cierto Por ahí está el juego De pelota maya Ahorita vamos a ir por allá Que aquí era donde Los jugadores venían Aquí se colocaban Rodilleras Y también se purificaban El lugar mide 30 metros de largo Y 4 metros de ancho Amigos míos Miren el tamaño De ese animal A mí las iguanas De verdad Me dan mucho miedo Pero este es Enorme Enorme Señor iguano Hola Ey Ey Pues amigos míos Ahora sí Estamos en el templo Al que tenemos Al templo más alto Al cual tenemos derecho A subir La vista es maravillosa Espero puedan ver Todo esto Mira Está Está muy alto No pude ver No vi No vi las especificaciones No encontré Ningún mural Pero mira O sea no sé Hay como Hacia abajo Como unos 10 o 12 metros Tal vez Y ahí están Todos los templos Que estaban Al principio Eso es lo que estaba Al principio Ahorita vamos a visitar Eso de ahí Esta Mira Y esta Es Este es El juego De pelotas Pues amigos míos Aprovecho este espacio Ahorita Para comentarles Que esta ciudad Se comenzó A hacer En los años 500 Antes de Cristo Realmente No tienen el nombre No se sabe el nombre Correcto Sin embargo Se tienen Hipótesis Se dice que puede ser Oshmal Que significa Tres veces hecha Que probablemente Se hayan hecho O sea que La construcción Se destruyó O se cayó Por algún motivo Se deshizo Se construyó otra vez O puede ser Oshmal Que significa Lo que viene a futuro O sea lo que viene después Más o menos Como que Que es lo que se pensaba Que Como iba a quedar Eso Después de tantos años De construcción La verdad Es que No solo es fantástico La construcción Sino El pensar Por qué está hecho Todo esto de esta forma Aparentemente Fue solo construida Pero los mayas Fueron Grandes Grandes Pensadores Eran Grandísimos astrónomos Sabían todo Sabían calcular Conocían los eclipses Las fechas para sembrar Y es mucho conocimiento Aparte de estar aquí Amigos míos No sé Esta altura Lo único que puedes ver Es pura naturaleza Muchos árboles El cielo El aire Puedes percibir todo Y te puedes encontrar Con una paz Realmente Yo me acabo de sentar Como 45 minutos Procrastinando tiempo No hacía nada Solo disfrutaba De este momento Padrísimo Amigos míos Si vas a comenzar a viajar Comienza a viajar Por tu ciudad Por los pueblos Realmente No es lo mismo Que internet te muestra De que sabes Que visitas el lugar A que llegues a un pueblo Y preguntes a todos los pobladores Que es lo que te puedes encontrar cerca Y aparte la comida Todo, todo, todo lo que hay Es fantástico Así que si vas a comenzar a viajar Comienza por Mérida Conoce Y luego te vas yendo A otros lugares Pues amigos míos Aquí seguimos Vamos a ver Que más nos podemos encontrar Pues amigos míos Acuerdan que les dije Que aquel templo Era el que El único que podíamos subir Pues resulta que no Aquí hay otro Y ese tiene muchos más escalones Conté aproximadamente 74 Ahorita conforme yo vaya subiendo Voy a ir contándolos Y te voy a decir El número exacto De escalones Quiero que veas Cómo baja la gente Realmente es muy Es muy alto Pues amigos Si me cansé Si no es conté mal Son 64 escalones Y estamos En la parte más alta Del templo mayor La vista es impresionante De verdad Es muy Muy impresionante De preferencia Viaje en domingo Porque los domingos Si eres mexicano Y tienes tu INE Puedes entrar Completamente Gratis El pasaje Por acá Me parece que cuesta 150 si vienes Desde Mérida Yo realmente Viajé a Muna O sea El pasaje de Mérida Muna Son de 30 pesos Y pues ya Esto es todo Lo que subimos Amigos míos Ya salimos De Xmal Las calles Están vacías O sea No hay ni un carro Pues amigos míos Ya me hicieron ride Por Humberto Humberto Muchas gracias Amigos míos Al día siguiente Mi amigo Pablo Y yo Decidimos ir Al mirador De Muna Pues ya estamos Oficialmente aquí amigos Lo que te ofrece Este lugar Es igual Un recorrido Por aquí Hay como que curiosidades En el camino Nos encontramos Un altar Que no es por nada Pero estaba algo Tenebroso Quiero que veas Como la gente Que viene aquí Deja monedas Monedas Pulsos Y cualquier ofrenda Que ellos puedan dar Igual había Una gruta Que era horrenda Que por cierto Había una culebra Adentro Nos asustamos muchísimo Pues amigos Ya estamos dentro De la gruta No hay mucho que ver Realmente Son más que Que piedras Y vamos a bajar A ver que hay Ahí Neta me da mucho miedo Hay como que Como que caminos Como que si Uy cuidado Vamos a salir Es lo que tengo miedo Amigos Acabamos de ver Una culebra De ese lado Así que ya Justamente Es Pablo Pablo Te asustaste Que viste Gritaste Muy feo Y al final Nos fuimos Al mirador Y pues nada Esto es El mirador No se por donde Este Uxmal Creo que está por ahí Pues hasta aquí El video de hoy Amigos míos Apóyame Dándole like Compartiendo Y por supuesto Suscribiéndote A todas mis redes sociales No tengo nada más Que decir Nos vemos en el siguiente video Chao